¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y siento que ya terminamos con la serie de modelando un autobús desde cero. Vamos a hacer una serie que va a ser cortita, espero yo, porque vamos a hablar de cómo crear brochas para manejar el tema del esculpido en Blender. Sin embargo, como ustedes se darán cuenta, en la pantalla tenemos a Gimp, porque vamos a trabajar nuestras brochas desde Gimp y las vamos a importar a Blender. Así que, ¿por qué la voy a hacer en algunas partes? Espero que sean pocas, como les decía. Pues porque hay diferentes formas de crear nuestras brochas, así que vamos a ir como Jack el Destripador, ¿no? Por partes. Así que, pues nada, empezamos. No le damos más vueltas al asunto, ¿le parece? Lo primero que vamos a decir, la primera forma de crear una brocha es a través de patrones o, mejor aún, la primera forma que vamos a ver es a través de imágenes ya creadas. Entiéndase, fotografías. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es buscar una página web de donde bajar nuestras imágenes, idealmente imágenes que sean Creative Commons y que por consiguiente no tengan, pues, derechos de autor que nos puedan afectar, ¿ya? Entonces, mi recomendación personal, simplemente porque me gusta mucho el sitio, es Unsplash, ¿sí? Este sitio tiene imágenes, aquí tiene la dirección por si lo quiere, ¿sí? Usted puede crear una cuenta, por cierto, una cuenta es totalmente gratis y las imágenes son de tipo Creative Commons, lo que significa, pues, que tiene, si usted va acá y le da a leer sobre la licencia, vea lo que dice ahí. Todas las fotos publicadas en Unsplash pueden ser utilizadas gratis. Se puede utilizar para uso comercial y no comercial, no comercial como el que nosotros vamos a hacer. No hay necesidad de pedir permiso, de, ni siquiera de dar un crédito, pues, al fotógrafo o a Unsplash, aunque, por supuesto, es bien apreciado cuando sea posible. En otras palabras, si usted quiere, da crédito, idealmente eso debería ser, pero no es una obligación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenemos, estas son las fotos que usualmente se agregan más recientemente, pero, pues, para nuestra, para nuestros propósitos vamos a utilizar aquí donde dice Textures and Patterns. Usted, por supuesto, utilice la que más le parece, ¿de acuerdo? Vea, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta, ¿sí? Y usted puede simplemente hacerla más grande o la puede bajar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacer Download. Vamos a guardar la imagen y vamos a guardarla aquí en mi carpeta, en mi directorio, en mi folder, como usted le llame, de texturas o, pues, en mi caso llama Textures, ¿no? Acá nos dice, el crédito no es requerido, pero es apreciado y permite al fotógrafo ganar exposición. Así que, pues, Stephanie Mingott, gracias. Eres, sos, es usted una maravilla. Dicho esto, y ya habiendo ya bajado nuestra foto, solo déjeme ver cómo se llama esto. Bueno, usualmente se llama Stephanie Mingott, pero vamos a ver. ¿Cómo se llamaba? Sí, Stephanie Mingott, blablabla, unsplash.jpg. Ok, entonces, hay que acordarnos de cómo se llama la imagen, obviamente. Así que, vamos de regreso a nuestro querido GIMP. Vamos a hacer Control-O. Vamos a abrir la imagen. Ojo, es una JPG, pero de alta resolución. Sí, tengamos ese cuidado. Nos va a decir que hay cierta... No va a decir que es incompatibilidad, pero hay un perfil de color determinado. Y uno lo puede convertir. De momento, vamos a decir que lo convierta. Ya vamos a ver que en realidad no es necesaria la conversión, porque va a haber necesidad de hacer otra cosita. Pero, de momento, quedémonos ahí. Antes de hacer lo que venimos a hacer aquí, déjeme ir a Blender, que ya lo tenemos acá. Por cierto, recuerda, aquí está el monitor de teclado y ratón. Y vamos a trabajar en este cubito. Lo vamos a hacer... Vamos a hacer Control-5 para darle 5 volúmenes de subdivisión de superficie. Y vamos a aplicarla. Vea, cuando vamos a Tab, ahí está. Y ahora vamos a agregar otro modificador, que va a ser un... ¿Dónde estás? Corazón. Multi-Resolution. Y vamos a dividirla, digamos, 4 veces. Más que suficiente para nuestros propósitos. Si su tarjeta de video aguanta menos, pues póngale menos. Si aguanta más, pues póngale más. La mía aguanta fácilmente 4, incluso aguanta 5, pero no es... Para el ejemplo, obviamente, pues no sería malo. Pero, repito, si su tarjeta, pues aguanta menos o aguanta más, por favor, no se contenga. Claro que si aguanta menos, entonces conténgase un poquito. Bien, dicho esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a nuestro menú de esculpido. Acá, Scouting. ¿De acuerdo? Ya nos del matcap. En realidad, podemos trabajar con este matcap. Podemos trabajar con otro. No importa. Qué tonto. Obviamente, se me iba a perder esa información. Así que, bueno, vamos a hacer otra vez. Y vamos a venir acá. Lo primero que vamos a hacer es darle un nombre a nuestra textura. Así que vamos a hacer clic aquí en este número 2. Vamos a utilizar siempre la brocha de Sculpt Draw. Siempre no, pero al menos yo, que la tengo aquí a la mano, voy a utilizar como base el Sculpt Draw. Y vamos a hacer clic en 2 para crear un Dummy. Y ahora le vamos a llamar a este escaleras. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora viene lo bonito. Vamos a ir a la parte de Texture. Y le vamos a decir que necesitamos una nueva textura. Por supuesto que no va a aparecer así, en negrito. Y vamos a ir a esta de acá, a nuestro botón de texturas. Hago esto solamente para que podamos ver las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a ir a Open. Seleccionamos Texturas. Y buscamos. Se llamaba Stephanie Mingott. Es este de acá. ¡Ojo! Si usted ya sabe por dónde van los tiros, ya sé. No debería ser a color. Pero quiero mostrarle. Bien, acá tenemos nuestra brocha. Sí, esta es la brocha. Y vamos a ir a hacer un par de cositas acá. Vea que si yo hago más grande, mire qué belleza, de una sola vez. ¿Sí? Y si usted se da cuenta, pues ahí está nuestra escalerita. Solo déjeme quitar la simetría. Porque no la quiero simétrica. No quiero que se repita en izquierda y derecha, ¿no? Sobre el eje X. Sobre ningún eje, a decir verdad. Entonces, vea usted. ¿Sí? Ahí está nuestra brocha. Con color. Color, ojo, idealmente, debe ser información, digamos, en blanco y negro. Idealmente. Vamos, en tonalidad de grises, pues, entiéndase. Y este lleva ciertos detalles de color. Además, lleva tanta resolución que, si nos acercamos acá y usted se da cuenta, hay demasiados detalles minuciosos. Si usted hace lo que usted quiere, pues entonces es perfecto. Pero no necesariamente va a ser lo que queremos siempre. Así que, vamos a regresar a Gimp. Ahora, vea por qué lo quiero hacer en partes. Le quería explicar esto así como con detalle. Y esta misma fotografía, la vamos, vamos a ir a colores y vamos a ir a Saturation. ¿Por qué? Porque la quiero desaturar. Entiéndase, con desaturación, quitarle el color. Hacerla blanco y negro. Bien. ¿Basta? No. Porque la cantidad de detalles va a seguir siendo la misma. Idealmente, repito, idealmente, vamos a trabajar... Solo quería asegurarme que había hecho el undo aquí. El deshacer, pues. Vamos a asegurarnos de que esta imagen esté con cierto difuminado, con cierto blur. Entonces, vamos a Filters. Seleccionamos Blur. Y vamos a seleccionar precisamente Gaussian Blur. Ahora, por defecto, nos da 1.50. Idealmente, hagámoslo bastante más. Digamos, en mi caso particular, quizás lo voy a dejar en... 18... Quizá en 20.5. Vamos a aplicar esto. Y ahora vamos a convertir esta imagen. Ojo, Control-Shift-E. Estamos en Gimp. Se lo recuerdo. Vamos a dejar el mismo nombre. Pero le vamos a poner Blur. Y además, en lugar de JPG, Blender se maneja mejor en el caso este de las brochas. Con imágenes TIF. ¿De acuerdo? Idealmente, tiene que ser un TIF, un BMP, un EXR. Me parece que es la otra extensión, si mal no recuerdo. Pero vamos a trabajar con un TIF. Vamos a hacer una compresión de tipo JPEG. Podríamos hacer cualquier otra, pero la JPEG hace que el archivo sea más liviano. ¿Sí? Entonces, si ahora regresamos, vamos a cambiar nuestra textura. Vamos a quitarla de aquí. Vamos a hacer Open. Una vez más a texturas. Vamos a buscar Stephanie Mingott, pero la que dice Blurred. Esta de acá. Seleccionamos. Open Image. Y ahora, si se da cuenta, pues ya tenemos blanco y negro y está difuminada. Ahora voy a hacer Clack. Y vea nada más la diferencia que esto implica. Ahora, ojo, aquí estamos trabajando exclusivamente con la imagen, casi exclusivamente con la imagen difuminada. No hemos tocado mayor, digamos, mayor cosa dentro de las opciones de la brocha. Una de las cosas que vamos a tocar es, por supuesto, la fuerza. The Strength. ¿Sí? Vea que cuando modificamos la fuerza, también nos empieza a dar un poco más de detalles. Si se recuerda, le puse en 20.5. Lo cual significa que debería todavía de ir más allá. Pero vamos, para el ejemplo, usted entiende, ¿no? Estamos añadiendo. Puedo también hacer un Substract. ¿Sí? Vea. Estoy quitando. Lo voy a dejar en Add. Simplemente le quería mostrar nada más. También puedo modificar el mapeo que se hace. Puedo decirle que sea, por ejemplo, Area Plane. No es mucho el cambio. Porque usualmente está en View Plane. Puedo decirle que sea apilada. ¿Sí? Voy a hacer un poquito más grande esto. Cuando está apilada, lo que significa es que, dependiendo del tamaño original de la brocha, así va a llegar hasta cierto punto. ¿Sí? Y luego va a hacer el corte, este corte del tamaño de la imagen. Entiendas este corte que tenemos acá. Bueno, del tamaño de la brocha, más bien. Y va a hacer estos cortes que vemos acá. Se hace simplemente porque la brocha finaliza en estas cuatro esquinas. Y empieza de nuevo en estas otras cuatro esquinas. ¿De acuerdo? Bien. Podemos hacer también el tipo 3D. Vea. Eso es un problema. Un problema no, pues, pero no tiene nada que ver con la brocha como tal. ¿Sí? Vamos a hacer esto más pequeño. ¿Por qué aparece de este tamaño? Bueno, ¿por qué aparece esta imagen? Pues, vamos, es por el lugar de la brocha. Ahora, ¿por qué no se ve la escalera? Esto es porque la imagen es tan grande, tan enormemente grande, que cuando yo doy clic, posiblemente estamos viendo nada más una parte muy pequeña dentro de toda la imagen. Para que se vea la imagen en 3D como se debe y como Dios manda, pues, habría que hacer esta imagen mucho más pequeña. Podemos hacer un random. Esa era más pequeñita. Vea. Porque así puede quedar en cualquier lado de donde yo pase mi brocha, la imagen, por donde yo pase el cursor, perdón, va a quedar cualquier cantidad de brochazos. O puedo hacer el stencil. Ojo con el stencil. Vea cuando yo paso el cursor por acá, a donde está la imagen. ¿Qué significa eso? Vea. Aquí no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque va a pasar cuando yo empiece a trabajar. En ese momento estoy con el ratón, así que cuando yo empiece, presione el botón izquierdo y mueva, entonces va a empezar a modificar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué significa eso? Que para que yo pueda trabajar mi imagen como se debe, debe de venir aquí. ¿De acuerdo? Para que yo pueda trabajar mi escalera como se debe. Bien. Sin embargo, usualmente vamos a trabajar o bien con View Plane o con Area Plane. Trabajemos con Area Plane. Otra cosa que podemos modificar es el Stroke. Entiéndase. Vea. Estamos con Space. Y estamos con un espaciado de 10%. Podemos ponerle cada 95%. ¿Qué significa eso? Déjeme acercarme. ¿Ve usted? Dependiendo del tamaño de la brocha, y siendo que nuestra brocha es cuadrada, va a llenar todo el espacio de la brocha. Bueno, el 95% del espacio de la brocha. Y luego, cuando se llene ese espacio, va a pasar a la siguiente. ¿De acuerdo? Vea. ¿Qué pasa si por el contrario, originalmente tenía 10%? Pongámosle 1%. ¿Ve la diferencia? Voy a regresar a 10%. Y la diferencia se nota. Así que, bueno, usted decide cómo le queda mejor. Ahora, dentro del Stroke Method, del método del trazado, del brochazo, podemos seleccionar otros. Uno de los, digamos, más ocurridos, el que siempre va a estar por defecto es Space. ¿De acuerdo? Pero puedo hacer una línea. ¿Qué significa eso? Yo dibujo una línea, y cuac. Por donde pasa la línea, ahí va a ser dibujada la brocha. Pueden ser puntos. Son, el espacio entre puntos es mucho menor. Puede haber un cierto brincado entre puntos. ¿Sí? El punto arrastrado, si usted se da cuenta, está ahí, y no se suelta, o no se queda quieto hasta que yo suelto el botón. Así que, puedo ir arrastrando esos puntos hasta donde yo quiera. El espacio ya lo vimos. Si tenemos, el aerógrafo, digamos, o el spray, anclado, vea lo que pasa. Voy a hacer esto un poquito más pequeño. Mmm, no. Que quede ahí. Vea lo que pasa. El anclado, en realidad, puedo hacerlo más pequeño, y no importa por qué, manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón, yo puedo hacer más grande, o más pequeño, el tamaño de mi brochazo, digamos. La línea ya la vimos, y la curva, pues, vamos a tener que dibujar una curva primero, para que la brocha siga esa curva. De acuerdo. Nos quedamos, pues, en Space. Lo último que vamos a ver el día de hoy, es la parte de Fall Off. Vea. Si usted se da cuenta, aquí tenemos diferentes cosas que vienen por defecto, diferentes tipos de, por ejemplo, si yo pongo este acá, vea la diferencia de si yo, por ejemplo, selecciono este. Si ve que este está más, como que más definido, ¿no? Este está un poco más borroso. Por ejemplo, si yo selecciono la curva perfecta, vea la diferencia, si yo selecciono, por ejemplo, este, vea la diferencia, y volvemos, por ejemplo, este, que también es una línea recta, pero este, está totalmente afectado, en la parte de acá arriba. Si yo hago esto, por ejemplo, aquí. ¿Sí? Entonces, estos puntos de acá, y estas formas de acá, van a afectar cómo se comporta la brocha, dependiendo de, de algunos factores, por ejemplo, de la fuerza que tenga, pero también de si está activada la presión, de el stylus, en caso de que se esté trabajando con una tableta de dibujo, una Wacom, por ejemplo. Por ejemplo, no es que quiera ser yo propaganda Wacom, pero, pues, son de las más comunes, y de las más caras. En fin, he aquí, la primera forma de crear brochas, desde Gimp, ojo, estamos trabajando en Gimp, pero es básicamente lo mismo, es de Krita. Incluso es de Photoshop, si usted está en el mundo privativo, puede utilizar Photoshop, por supuesto. Así que, pues, espero que esto les sirva. Repito, este es el primero de una serie de, no sé, tal vez, tres, cuatro, como muchos cinco videos, en el que vamos a estar hablando de cómo crear brochas para Blender, en programas de diseño 2D, de manejo de imágenes, de manejo de mapas de bits 2D. Este es el primero, a través de texturas o fotografías. Así que, como siempre, gracias por estar ahí, infinitas gracias por la fidelidad, por estar viendo estos videos, cada vez que yo los subo, por suscribirse, por darle like, por compartirlo, por su amistad, muchísimas gracias. También, si me quieres seguir en las redes sociales, las direcciones aquí abajito, junto con mi dirección de Patreon, por si se quiere convertir en uno de mis queridísimos y amadísimos benefactores, y también un par de libros de mi autoría, los links aquí abajo, por si quiere leer lo que yo leo, lo que yo escribo, perdón. Ah, y por cierto, si quiere los archivos .blend, bueno, aquí no hemos creado ningún archivo .blend, pero si quiere los archivos .blend de proyectos anteriores, de series anteriores, pues, llegues al blog, esto es a guatemala2, 12numeros.blogspot.com, diseño libre, así se llama mi blog. Ahí va a encontrar enlaces de descarga, para todos los archivos .blend, o de gimp, o de crita, o de lo que sea, que hemos ido trabajando a lo largo de estos años. Gracias de nuevo, cuídense un montón, nos vemos a la próxima. Hasta entonces, larga vida, al software libre.